Permiso, permit, pista, track, circunstancia, circumstance, Capacidad, capacity, capa, cape, abandonado, abandoned, Mejilla, cheek, comunicación, communication, motor, engine, residencia, residence, culpa, blame, partido, match, seriamente, seriously, bestia, beast, Mexico, Mexico, nido, nest, agradable, agreeable, suspiro, sigh, infinito, infinite, posada, inn, hueco, hollow, medianoche, medianoche, rodar, roll, propietario, owner, agente, agent, comparación, comparación, opuesto, oppose, siempre, forever, donde quiera, contacto, contacto, doloroso, painful, painful, sexo, sex, molino, mill, ocurrir, occur, medicamento, medicamento, a la, wing, tratar, treat, viaje, trip, raro, unusual, organización, 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 prisa, haste, eliminar, remove, detalle, detail, incidente, incident, banquete, feast, verter, pour, alar, pull, senora, madame, mármol, mármol, minúsculo, tiny, profesión, 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 magia, médico, médico, conducción, conducción, driving, experimentado, experienced, polvo, powder, colonia, coli, león, lion, juan, juanez, johnson, hambriento, hungry, agricultor, agricultor, farmer, avergonzado, ashamed, ashamed, grazie, lind's, lind's, sube mans, ambas, ho agungo, ăd, glen, ho agungo, ho agungo, Gracias.